Bienvenido a un nuevo vídeo y nos enfrentamos a un nuevo capítulo de la guerra de los Dalas o Dalas Delos Si anoche estuvimos hasta la madrugada esperando el nuevo vídeo de Dalas Este en concreto, vamos a ver, un segundito Porque anoche Dalas nos hizo esperar hasta bien entrada la madrugada Para ver este vídeo donde desmontaba una serie de youtubers que no hablan a favor de él O que sus críticas no son de su agrado Posteriormente a eso nos encontramos con una serie, dos vídeos que ha colgado Delos esta mañana Desmintiendo, usando este mismo vídeo de Dalas para volver a desmentirlo y dejarlo en pie al lugar del que estaba Pasamos a escuchar el vídeo Buenas a todos, mi nombre es Delos y en este breve vídeo, también sin cortes Voy a demostrar como Dalas es un completo manipulador que a la vista está Después de sentirse acorralado es capaz de cualquier cosa con tal de no reconocer que ha estafado a toda su comunidad Y que venía ya premeditado todo esto de antemano Primero vez Recordemos que Delos desde el principio lo estaba acusando de haber cometido una estafa Hoy lo ve como una estafa el tema de Pambi 1, Pambi 2, la web que salió posteriormente Y todo lo que está haciendo Dalas desde un tiempo hasta parte No es el único que piensa así Pero hay que tener en cuenta que este chico no ha sido investigado, no ha sido juzgado Con lo cual tampoco podemos echarle una soga al cuello sin que haya una sentencia de por medio Primero de todo, en el minuto 13-15 es este el mensaje que estaríamos viendo por todos lados Pues después de hacer una serie de peripecias mentales Es el único que la gente le ha llamado lo suficiente la atención Como para decir Hey Delos, quizá lo que tú has mostrado es cierto Pero ¿y esto de aquí qué es? ¿Por qué no enseñaste este mensaje? Pues me temo que no os enseñe este mensaje Porque este mensaje es falso, es una edición Efectivamente, Dalas una vez más se estaría proyectando ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque cuando compartí este hilo de aquí Hilo extenso en el que muestro una serie de capturas que dejan a Dalas en muy mal lugar Él diría que esto era una edición Y que se podía editar fácilmente con ciertas herramientas Y que yo estaría mintiendo A lo que luego hice este vídeo de 3 minutos y medio En el que demostraría que todo esto era completamente auténtico Sin embargo, él ya al verse totalmente acorralado Haría este vídeo, el vídeo que tenía que acabar con un montón de carreras Que lo único que está haciendo es acabar con la suya En el que mostraría este mensaje de aquí Ciertamente este vídeo no le ayuda mucho Ni a encontrar nuevos amigos Y se desmiente él solo también Lo vamos a ir viendo conforme avanza el vídeo Delos lo explica estupendamente Si nos vamos un poquito más atrás Al minuto 12.53 Podemos ver que es un mensaje que aparecería en esta conversación de aquí Conversación que curiosamente yo enseñé Y que os voy a volver a enseñar Para ello simplemente tenemos que buscar aquí Es una forma de empezar Vamos al Discord Esta es la conversación con Dalas Aquí podéis ver que esto es el Discord real Y no el Discord del metaverso que él muestra en su vídeo Y ponemos es una forma de empezar Le pega duro Delos a Dalas Le tiene ganita Le tiene ganita Después de sacar el vídeo de Nemu Telita como va Va de huello Filtramos Nos sale aquí su mensaje El real y original Y vemos que efectivamente Pues entre el día 21 de agosto de 2023 Al 22 de agosto de 2023 Hay este salto Y aquí técnicamente falta un mensaje Pero es que no es que falte Es que nunca existió De hecho Si os dais cuenta Vamos a su vídeo ahora Se ve súper borroso Qué casualidad que se ve súper borroso Que no enseña Discord Que no hace lo que hago yo Para demostrar que es cierto Y no un edit Una captura O cualquier cosa de este estilo Sino que literalmente Esto de aquí No hay por dónde cogerlo Pero es que a nivel contextual Si nos vamos al propio hilo Que expuse yo Y nos vamos por ejemplo Aquí Estamos hablando De los exchanges Que de hecho os lo voy a enseñar también Desde el Discord original Por ejemplo Para montar un exchange Vamos a filtrar por aquí Para montar un exchange Podemos ver Que lo que yo le digo Cuando él me viene aquí A montar un exchange Es Montar un exchange No solo está fuera de nuestro alcance Sino que es una pésima idea Porque te pueden robar por 20 lados O meter multas millonarios Esto ya se lo dijo Delos en diferentes intervenciones Y en diferentes declaraciones anteriormente Que le avisó Por activa o por pasiva Que no se metiese En el mundo de la meme coin Y demás Porque Se enfrentaba A A temas de bots Piratería Estafa Bueno Estafa Que lo ponían a estafar Incluso a él Sin contar con los organismos oficiales Como la CNMV Que te van a investigar Hacienda Y todo entero Pero ¿Qué hizo Dalas? Sacar Pambi No había estrellado una Cuando nos saca otra nueva El problema es que La cosa está animadita Desde entonces Millonarias a la mínima Luego Si seguimos con la conversación Incluso le digo Que yo tenía Un amigo Muy rico En Dubai Que lo intentó Mira Tengo un amigo Multimillonario Experto en blockchain Que iba en Dubai Que intentó montar uno Y aun teniendo millones De inversores No pudo ¿Por qué motivo Le diría yo Que si él encuentra la manera Yo voy a meter el dinero Si alguien que tiene Mucha más pasta que yo Y mucho más conocimiento No ha podido Y adicionalmente ¿En qué cabeza entraría Que una persona Que ya he demostrado Tener ética En todo lo que hago En cripto Querría engañar a la gente Cuando no tengo necesidad Económica ninguna Es como ¿Qué sin sentido? Y además ¿En qué cabeza entra? Que si yo realmente Hubiera dicho eso Expondría estas conversaciones Con Dalas En la cabeza de Dalas Entra perfectamente Y tiene todo el sentido Del mundo Ya te digo yo Bueno Vamos a seguir A ver ¿Qué nos sigue contando? Esto está interesante Yo he descubierto Un mundo nuevo Con estos dos ¿Creéis que Dalas Cuando hizo el vídeo De Deluxe Es un estafador Si hubiera tenido Esta información Que ya sabéis Que el tío Tiene de todo Bien recopiladito En carpetas No lo hubiera sacado ya Si llegó a convencer A mi expareja Para que mintiese Sobre nuestra relación ¿No creéis que sería capaz De enseñar Este tipo de conversaciones En las que técnicamente Yo quedaría Completamente expuesto Por ser una persona Que quería estafar a la gente? Es decir Esto de aquí No tiene ningún tipo de sentido Sacar un exchange No es algo Que esté al alcance De cualquiera Es algo que requiere Muchísimo dinero Un dinero que obviamente No tengo Y adicionalmente Si algún día Yo quisiera sacar un exchange No sería un exchange Estafa Haría uno bien Y aún así No me interesa Porque es un negocio Que como ya le dije Incurre en muchísimos riesgos Ya no solo legales Por si lo haces mal Sino que también técnicos Porque es muy fácil Porque es muy fácil Que te salga mal Te roben Te metan bots Te hagan cosas raras Y termines perdiendo tu liquidez Así pues Amigos Nuevamente Dalas Vuelve a mentir Vuelve a quedar retratado Como un mitómano Y os diré más Lo curioso de todo esto Es que nos ha venido bien A todos Porque con este vídeo Lo que ha hecho es Acreditar Digamos Corroborar Que estas conversaciones Son reales Dalas No que todo esto Que yo expuse aquí Era falso O ahora cuando te interesa Falsiar la conversación Es real Jaque mate Jaque mate Te ha dejado Con las piernas temblando Bueno Por si no tenías bastante Con ese Vamos a poner un segundo vídeo Que ha colgado esta mañana Hace un rato En concreto Hace 56 minutos Muy buenas Mi nombre es Delox Y rápidamente Voy a contextualizar Esta conversación De aquí Y es que me he dado cuenta Que al desmentir este mensaje Había gente que no entendía Por qué entonces Si mi mensaje Este de aquí Era falso Porque Dalas Es que fijaros lo que dice Bueno Midón Si encuentras la manera Yo pongo el dinero Yo te dije que siempre Y a la hora que llega El miércoles Please Vale Vamos a ver Que dice ahí Es que ese mensaje Si lo han metido Ahí Lo han metido Como muy mala hostia Para brincar A Delox Los más grandes Dalas me preguntaba Por una fecha Como dejando aquí Un vacío En el que Dalas Tendría ese beneficio De la duda Pues muy fácil Nos vamos a Discord Para ello vamos a filtrar Para llegar a la conversación real Por es una forma de empezar Vamos aquí Discord con Dalas Bueno de lo de siempre Vemos que esta es la conversación real Pam 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 No hay ninguna duda Es una forma de empezar Filtramos Vamos al mensaje Y podemos ver Que no solo ocurren Dos días diferentes Lo cual pues daría sentido También a que se pueda cambiar el tema Sino que directamente La respuesta que le doy Es ya te confirmé Mañana 100% Le digo Y me dice No no me confirmaste 100% Esto es porque teníamos Que grabar un podcast Y le digo No no Si te lo confirmé Digo mira Es que aquí está Te pasé hasta la captura De Stanix Vale Y vamos aquí Y podemos ver Como efectivamente Aquí estoy hablando Con Stanix Es quien grababa esto Y le digo Le digo a Dalas Que venga miércoles Me das confirmación total Si te lo confirmo Miércoles 100% Para grabar La hora que quieras Miércoles grabamos Y esto es del 21 de agosto Es decir Esto es el día antes De su mensaje Vale Volvemos al mensaje original Vemos que efectivamente Esto me lo dice el 22 Pero es que igualmente Si filtremos por miércoles Vale Aquí tenemos 50.000 mensajes Del día 21 Donde estoy hablando Del miércoles De hecho incluso Cuando hablamos del exchange Que es el contexto Que tiene esto Aquí le digo yo Y esta es una captura Que compartí Tú no tienes que Tener esa liquidez Tú mismo Le digo Con gusto El miércoles Te explico Cómo funciona un exchange Es decir Amigos No hay No hay donde Dónde buscar Yo siento que la gente Está rizando el rizo ya Para intentar Creerse a alguien Que de manera consistente Se ha demostrado Que es un mito Bueno No te va a faltar Quien siga creyendo en él Y yo he escuchado Conversaciones Y telita Telita Que los pambisitos No espabilan Ni dándolo Con una olla En la cabeza Pero bueno Queda bastante claro Que la conversación Que está mostrando Delos Es bastante más real Que la que ha mostrado Dalas Esta madrugada En su vídeo Así que nada Sin más Y ahora sí Por favor A ver si podemos Disfrutar del fin De semana Darle like Retweet Y todo esto Y a disfrutar del día Hasta luego Adiós A ver si Si nos deja libre Están lunes Creo que va a ser Que no Algo nuevo Se le ocurrirá Familia Hasta aquí Estos dos Estos dos Vídeos aclaratorios De Delos Vuelve a dar A Dalas Con la mano vuelta Jaque mate Como lo queráis ver Por mi parte Queda bastante claro Que Dalas Algo modificó En esa conversación Dejadme vuestros comentarios ¿Qué opináis del tema De la guerra Esta Crystal War Que hay entre Delos Dalas Que son los que más están Sin olvidarnos De Crystal Brook Y otra gente Que hay por ahí Persiguiendo La verdad ¿Cuánto creéis Que tardará la CNMV En meter mano Sobre todo esto? Y si finalmente Hacienda Cazará Al pájaro Que persigue Son muchos Frentes abiertos Los que tiene Dalas Y veremos a ver Por donde sale el tema Así que Nos vemos En el siguiente vídeo